Sí, la verdad que sí, un acto muy emotivo con los alumnos, sus familiares, los profesores. La verdad que también, bueno, llega en un momento de la fiesta, donde nos ponemos todos con un sentimiento bastante fuerte. Pero hay que entender que, bueno, son 31 alumnos que salieron de esta capacitación de oficios. La verdad que es como explicaba recién, o sea, es una capacitación que ha llevado su proceso. Por eso nosotros salimos a hacer un relevamiento de qué es lo que iba a necesitar la ciudad. Y en base a eso salimos, obviamente, a trabajar fuertemente para poder tener estos cursos de capacitación. Que obviamente es un trabajo en conjunto que se hace con el Ministerio de Educación. La verdad que eso nos permite a nosotros también poder capacitar a nuestros vecinos para que ellos puedan acceder rápidamente a lo que se viene, al mercado laboral. Entendiendo que una de las capacitaciones que dimos ahí en la universidad fue la de instalaciones sanitarias. Debemos entender que nosotros estamos con el sistema cloacal ya comenzando en todo lo que es Malvinas, desde el 9 de julio hasta lo que va a ser Rodríguez Peña por España, hasta Nicolás Roja Costa. Que eso implica también tener que tener personas capacitadas para poder hacer el trabajo. En lo que tiene que ver con las conexiones hogareñas, donde allí también, obviamente, estuvieron participando varios alumnos. Que van a tener, obviamente, garantizado poder ir a trabajar con la empresa que la está llevando adelante. Que en definitiva también lo necesitaba. Así que es importante saberlo. Como así también se ha ido a buscar qué es lo que se necesitaba dentro de nuestros parques industriales. Tanto público como privado. Pero también trabajamos mucho con el medio ambiente, digo, de poder reciclar, restaurar y poder ver cómo se trabaja con la ciudadanía. En ese sentido, la verdad que, bueno, fueron varios cursos, alrededor de seis, donde, digo, los alumnos, los que fueron inscritos, estuvieron muy satisfechos. Digo, cada uno de ellos podemos escucharlos que, verdaderamente, cuando explican toda su experiencia, no solamente se habla de una responsabilidad, sino de mucho amor que le han puesto para poder finalizar con todo lo que implica, digo, porque son personas que por allí ya tienen su hoja de ruta, que obviamente la tienen que volver a reprogramar para poder capacitarse. Y eso a nosotros nos enorgullece un montón. Sí, por supuesto, eso justamente estábamos hablando la semana pasada con el Ministerio de Educación para poder hacerlo. para poder continuar, digo, lo que va a ser el año que viene. Pensar también en esta propuesta de poder insertar a estas personas, digo, al mercado laboral sumamente rápido y competitivo, por supuesto.